Queremos hacernos solidarios y queremos extenderle nuestra mano a los familiares de todos los presos políticos que se encuentran en esta situación tan delicada en el helicoide y queremos desde aquí hacerles saber a nuestro compañero, a nuestro hermano estudiante de la UNED, Gregory Sanabria, que no está solo, que aquí cuenta con sus compañeros estudiantes y que nosotros queremos alertar a todo el país que esté muy pendiente y muy atento de lo que está sucediendo en este recinto carcelario, en estos calabozos de la dictadura, donde podemos presenciar el día de ayer y pudimos ser testigos por estas fotos que salieron a la luz pública de cómo fue maltratado nuestro compañero Gregory Sanabria, de cómo tiene heridas en su rostro, cómo lo han desfigurado y sabemos de que en este momento su seguridad y su integridad física es únicamente responsabilidad del gobierno. Nos causa alarma que el día de ayer Diosdado Cabello en su programa con el Mazo Dando menciona de que hoy los compañeros que están presos en el helicoide están sanos, pero que el día de mañana seguramente les dolerá todo el cuerpo y les dolerán sus huesos. Nosotros no sabemos por qué el señor Diosdado Cabello hace unas declaraciones de este tipo. Nosotros hacemos responsable a Tareguil en Saad, hacemos responsable al gobierno nacional por todo lo que le pueda suceder a nuestros compañeros que lo único que piden es libertad, lo único que piden es justicia y que sabemos que están allí encarcelados injustamente por solamente querer un país distinto y por querer un país de oportunidades para todos los venezolanos. Porque nosotros estamos preocupados y estamos alertas, por eso alertamos no solamente a toda la comunidad del Estado Táchira sino al país en general de que acompañe y que no deje solo a estos muchachos que están ahí, que son unos guerreros porque han salido al frente y no se le han quedado callados a la dictadura y por eso es que la dictadura los quiere callar y los tiene sometidos en esa mazmorra donde han sido torturados, donde se le han dejado sus derechos humanos. Gracias. 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 Gracias.